¡Hola a todos! Bienvenidos a Pokémon Let's Go Pikachu Recuerda que puedes suscribirte al canal si no estás suscrito y activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo porque no lo sé ni yo En la descripción tenéis mi canal de Twitch por si queréis seguirme y hoy nuevo capítulo de maestros Magigar, Drowsy y Farfetch'd Ya en el del mes que le dije que Farfetch'd estaba muy cerca, lógico, hoy viernes Y nada, hoy no puedo hacer la táctica No puedo hacer la táctica, ¿por qué? Porque el Magigar, Dani Ruiz, no puede aprender ninguna MT Con lo cual vamos con placaje y con salpicadura Tanto al Drowsy como al Farfetch'd le he enseñado los 3 ataques top, que ahora no son 2 Tóxico, sustituido y protección y aparte bola sombra Aquí tenemos a salpicadura y placaje, aunque no lo veis porque veis mi jepeto Farfetch'd, tóxico, sustituido y vuelo Y vuelo, ¿por qué vuelo? Porque como son 2 turnos y el primero no me dan, si soy más rápido va a ser muy eficaz, muy efectivo Así que nada, vamos a darle, vamos a ver qué tal se dan hoy los maestros Los objetivos de siempre, sumar de 3 en 3 Y a ver qué nos cuenta el niño este que es maestro de Magigar Seguro que tu Magigar no es Shiny, pero vamos, va a ser una pelea dura Con el tema de placaje y salpicadura Espero que en algún momento me hagas salpicadura Porque los stats, bueno no, los stats de Magigar son buenos Lo que pasa es que el ataque le flojea muchísimo Es más de ataque especial Me va a venir genial para Yalago, pero bueno Ahí está, ahí está el Magigar doradito Tiny Ruiz No es Naroko, lo siento Naroko Ya sabes que el otro lo tengo en la otra partida Placaje y me quita bastante Con lo cual, nos quitamos ahí, ahí, es más rápido que yo Vale, esta salpicadura, vale, genial, 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 genial Va a ser un combate muy largo Muy trabajado Otra salpicadura, vale, pues te vamos quitando poquito a poco Pero vamos, este maestro me parece totalmente Absurdo, no se lo puede enseñar en MTS a Magigar Solo placaje, solo salpicadura Nos vamos a tirar 3 horas Para matar el puñetero Magigar Con placaje solo No sé tío, lo veo muy absurdo Lo veo muy absurdo, la verdad Espero que el de Metapod y el de Kakuna no sea así Solo espero eso Y bueno Nos queda el de Drowsy y el de Farfetch'd Seguro que muchos estabais esperando El de Sunlast y el de Poliwyr Pero todavía no Paciencia por favor, paciencia Porque no puedo levelear Porque tenemos que conseguir a Tauros Saini Si no lo hemos conseguido ya Porque esto lo estoy grabando el miércoles Y hay directo Hoy miércoles a las 8 Que no sé si habrá salido en directo el Tauros Saini Porque llevamos ya más de 4 horas con el puñetero Magigar Tauros Lo que no sé porque no será ningún Pokémon de ruta De esa ruta Saini Pero bueno Eso es casa patria Dejemos Floyd Seguimos con la cadena hecha Y tenemos que irnos A por el de Drowsy Que no sé dónde está En el centro Pokémon de Ciudad Verde Vale Pues estamos en el centro Pokémon De Que hay antes del Montemoon Nos tendremos que ir a Ciudad Verde Y de ahí tendremos que irnos A Ciudad Carmín Bien Maestro de Magigar conseguido Descomunal Bueno Quiero tener ya un Yarados Rojo Quiero tener ya un Yarados Rojo Ahí está Maestro Magigar Lo apunto en mi papelito Y nos vamos a Ciudad Verde Ahora veréis que estoy al lado del Montemoon Ahí está Y vamos a volar La cara de Pikachu es un poema Que raro que no esté de mala leche Porque siempre está de mala leche Venga A Ciudad Verde Que nos espera el Drowsy Está al nivel 70 Sabe onda trono Golpe cabeza y meditación Espero quitarle bastante Con bola sombra Y espero 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 poder sacar el sustituto Espero poder sacarlo Vale Aquí está Aquí está Aquí está el Maestro Drowsy Bueno pues nada Este es el que tiene las bolas colgando Las Pokéball colgando A ver que nos cuenta Lo de siempre Buen día joven Yo soy un Maestro Drowsy Mi objetivo es encontrar el Drowsy definitivo No sé por qué Me da ipo Oye Ese Drowsy que tienes ahí Tiene pinta de ser muy fuerte ¿Te gustaría poner la prueba contra el mío? Sí Venga Vamos a sumar un nuevo Maestro Por favor Quiero sumar a un nuevo Maestro Medio un Morfeo Como el sueño de Morfeo Y ahora va a salir Ahí está Papá frita El vino tinto El Drowsy vino tinto Venga vamos Vamos con la guarda Tóxico Vale Soy más rápido Genial Genial Haz meditación No hagas onda trueno No sé qué ha hecho Onda trueno Vale Me paraliza Vamos Vamos Mao Muy Pero que muy Mao Vale El poder del amor El poder del amor Hace Que se me quite la barra encima de mi El vio Esto que han metido en el juego está chetao O sea El poder del amor Está chetadísimo No es normal Onda trueno Vale Falla Con lo cual No me No me envenenas No me paralizas Perdón Y voy a sacarte al sustituto Ahí está Me quito un poquito de vida Y sacamos al sustituto Oh Onda trueno Y falló Que mala suerte Vamos a reventarlo con bola sombra Vamos a reventarlo con bola sombra Si 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 Clarísimo Lo matamos con bola sombra Lo matamos con bola sombra Ahora de una Ahora de dos No 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 Vale Se ha encabezonado En hacer onda trueno Vale Golpe cabeza A ver lo que me quita Vale Si tengo el sustituto Fuá Va Protección Bueno Bola sombra Ahí lo matamos bien Bola sombra Lo matamos bien Ahí está Y Nuevo maestrito Conseguido Maestro Drowsy Que nos llevamos A la tablita roja Genial Genial Pero antes jamás he visto Semejante fuerza Ah Ah Alucinante Maestro Drowsy Posee Posee Una fuerza desmesurada Desgranado Conoces el título De maestro Drowsy Vamos Un nuevo maestro Subamos dos De momento Vámonos A ciudad carmín Que al lado del centro Pokémon Está el farfetch Que no tengo ni idea De los ataques que tiene Farf Ahí está Danza espada Vuelo y finta Vale Cuidadito Cuidadito con ese farfetch Porque nos puede dar Movidas Nos puede dar movidas Pero bueno Vamos Con calma Aquí está Centro Pokémon De ciudad carmín Espero sumar Tres maestros Por favor Por Fa Bor Vale Aquí está Aquí lo tenemos Ya lo tenemos Localizado de antes Vamos a poner el farfetch Primero Y a ver Qué tal Soy maestro farfetch Y mi objetivo Es encontrar el farfetch Definitivo Vaya Vaya Ese farfetch Que te acompaña Parece ser muy poderoso Que te parecería Hacerlo luchar Contra el mío Un duelo de farfetch Genial Va a ser un duelo épico Eso espero Que sea épico Para ganarme El nuevo maestro Le saco 30 niveles Con lo cual Va a estar la cosa Ahí Farfetch Y su puerro Y mi farfetch Y el puerro Tendremos que ir un día De estos A por farfetch Shiny Tóxico A ver quién es más rápido Danza espada Ese es más rápido que yo Se bostea Cuidadito que se bostea Cuidadito Cuidadito Es más rápido Ya lo sabía Ya me lo imaginaba Porque las stats De este farfetch Son un poco meh Son un poco meh Vale Envenenado Vamos a usar Protección Protección Por favor Por favor Ahí está Nos protegemos Y que Que le entre el veneno Que no haga danza espada Por favor Vuelo Ha volado muy alto Vale Genial Genial Eh No nos ha atacado Por lo cual A ver lo que nos quita Ahora de vida Para ver si podemos sacar El sustituto A ver lo que nos quita Su vuelo Nos mata Tío Nos mata Vale No cabe la locuna De que mi favor Es más fuerte Que todo Vamos a hacer La revancha Vamos a hacer Tóxico Y después Vamos a hacer Vuelo Que sea más rápido Que yo Me fastidia Igual que me fastidiaba El haunter Así que Podemos ver Si nos sumamos Dos Y dejamos este Para la revancha Espero que no Espero que no Lógicamente Espero que no Tóxico por favor No hagas vuelo Danza espada Vale Se bostea Vale Es que se había bosteado Es verdad Es verdad No me acordaba Vale Tóxico Pensaba que iba a aguantar el vuelo Porque soy volador Pero no Si se bostea Es lo que tiene Si se bostea Lo que tiene Por favor Que haga vuelo ahora Por favor Que haga vuelo Ahora Vuelo Haz vuelo Haz vuelo Vale Vale Vuelo muy alto Vale El mío también Vuela muy alto Con lo cual Cuando bajes Te voy a reventar Vale Falla el ataque Pero yo te doy Yo te doy Mamacita Vale Le quito una miercola Le quito una miercola Y él está bosteado Sustituto Vale Vuela muy alto Me da tiempo A sacar el sustituto Se carga el sustituto Y no me hace daño a mí Y se quita vida Otra vez Vale Genial Eh Si hacemos protección No le da ¿No? Vale Vale Creo Creo que me ha salido bien La jugada Creo que me ha salido Bastante bien La jugada Porque hace vuelo No me da Y El veneno Lo mata Ahí está Tres maestritos Madre mía Este lo he visto jodido Con el tema del vuelo Bien 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 El sustituto me está dando la clave Menos mal Menos mal Que tengo buenos suscriptores Me dejas sin palabras La fuerza de tu Farfetch Es extraordinaria Te has ganado con crisis El título de maestro Farfetch Ahí está No Nuevo título De maestro Me alegra Haber encontrado Alguien tan apasionado Por los Farfetch Como yo Vuelve a verme Cuando quieras Combatir de nuevo No creo que vuelva Te lo digo sinceramente Bueno Pongo por aquí La tablita De los maestros Que llevamos Que todavía no los he contado No sé por qué Espero tenerlos contados Para el próximo Y nada Os digo lo de siempre Que podéis suscribiros al canal Si no estáis suscritos Que activen la campanita Para que Youtube te avise De cuando subo un nuevo vídeo Porque no lo sé Ni yo Que en la descripción Tenéis mi canal de Twitch Por si queréis seguirme Y que nos vemos En el siguiente capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!